Moss me adelantó a la lección 189 porque creo que no estarás. Cuando dice la lección, siento el amor de Dios, ¿cómo lo siento? ¿Como amor de padre o como? Gracias y feliz cumpleaños adelantado. Buena pregunta, querido amigo. Yo también me la hice cuando llegué a esa lección 189, la cual dice, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. ¿Cómo? Bien, hay que recordar, querido amigo, que lo que se te establece aquí es una idea, quizá no una experiencia, es una idea. La idea de que sientes el amor de Dios es la idea, todavía no es el sentir. Porque tú me vas a decir, no, yo lo que siento es hambre, ni memes, yo no siento el amor de Dios, yo siento hambre, yo siento deseos de rascarme el pellollo. Está bien, amigo. El curso aún te está diciendo, a huevo tienes que sentir el amor de Dios dentro de ti ahora. Solo te está planteando una idea de posibilidad. Jan, es posible que puedas sentir el amor de Dios, además de todo lo que puedas sentir. Tú puedes sentir miedo, tú puedes sentir alegría, tú puedes sentir felicidad, puedes sentir hambre, puedes sentir que alguien te echa la mala vibra, puedes sentir mil cosas. Pero también podrías sentir el amor de Dios dentro de ti. Y además, ahora, no después de tu muerte, no después de tu reencarnación número 25, no después de que practiques todo el curso de milagros y te conviertas en un facilitador destacado que todo mundo quiere escucharte, sino que ahora es tu momento de sentirlo, puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo se siente esto? ¿A qué sabe? ¿A qué se parece? La lección te empieza a hablar sobre lo que representa experiencia, pero como inicio. Te dice que hay una luz en ti que el mundo no percibe. Te dice que con sus ojos no la vas a poder ver porque estás cegado por él. También se te dice que tienes ojos con los que puedes contemplar esta luz. Es relevante para sentir el amor de Dios. Y luego te da algunos aspectos comparativos. ¿Sentir el amor de Dios dentro de ti es? Aquí viene la respuesta directa a tu pregunta. ¿Cómo es sentir el amor de Dios, Mos? Pues aquí el párrafo 1 te lo dice, mijo. Aquí. Es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. Eso es. No como amor de padre. Porque uno podría decir, bueno, Dios es padre, yo soy su hijo, el amor de Dios es el amor del padre, yo soy papá. ¿Cómo amo a mi hijo? Pues a veces lo regaño, a veces le doy sus zapes, a veces no, a veces lo lleno de besos. O sea, esa sería la visión si la queremos comparar con nuestra experiencia cotidiana. Pero ¿qué se nos está ofreciendo otro símil? Así que, ¿quién podría sentir temor en un mundo así? Por lo tanto, sentir el amor de Dios implicaría que no hay temor. El requisito para poder sentir el amor de Dios es no temas. Porque solo Judas temió. No, perdón. Perdón. Me vino un recuerdo de ingeniero. O sea, solamente el amor de Dios se puede experimentar a través de la ausencia del temor. ¿Quién puede sentir temor donde el mundo es renovado, donde el mundo es radiante, donde el mundo está lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor? ¿Quién? Pues nadie. Ese mundo te da la bienvenida, se regocija de que hayas venido y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de cualquier peligro o dolor. Ese mundo te ofrece un hogar cálido y tranquilo con el que permanecer por un tiempo. O en el que permanecer por un tiempo. Ese mundo te bendice a lo largo del día y te cuida durante la noche. Silencioso, como guardián de tu santo sueño. Este es el mundo que el amor de Dios revela. Así que, no es específicamente el amor que le tiene un padre a un hijo. Sino más bien, el amor de Dios lo podemos ver como la experiencia de mirar un mundo perdonado. Perdonas al mundo y sientes el amor de Dios. Es mucho, mucho muy diferente a decir, bueno, es que el amor de Dios es como papá ama a su hijo, como el oso yogui ama a su osito. Y entonces, eso ya es un ejemplo muy específico que también limita a todo lo demás que es el mundo. El curso aquí te dice, el amor de Dios y sentirlo se parece a aquello que experimentarías si vieras que el mundo no te está haciendo nada. Sentir el amor de Dios entonces es una alegría, amigo. Nadie me está haciendo nada. Miro al vecino, miro a la vecina, miro a mi tía Cástula, miro también a mi abuelita Gervasia, miro a mi sobrinito Camilito, y no importa para dónde mire, no hay en ningún momento ataque, ni dolor. Esa agusticidad, nadie me está atacando, porque si hay un pensamiento de ataque es de mi mente, no de la gente. Por lo tanto, puedo elegir pensamientos de amor y de alegría y de perdón. ¿Qué agusticidad? Siento el amor de Dios. Cada vez que has sentido plenitud dentro de ti, amigo, estás sintiendo el amor de Dios. Cada vez que has perdonado y te sientes libre del miedo, estás sintiendo el amor de Dios. Tú no le llamabas así, tú le llamabas también. Siento paz y tranquilidad. Pues ahora vamos a relacionar esto. La paz, el amor, son el amor de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese punto? Pues la lección te diría algunos puntos interesantes. El perdón es lo que resplandece sobre todas las cosas y la paz ofrece su dulce luz a todo el mundo. El perdón será la clave de nuevo para experimentar el amor de Dios. Si no perdonas, no hay experiencia de sentir el amor de Dios. Hay que pasar por el perdón a huevito, amigo, a huevito. Tengo que practicar el perdón. Y el perdón significaría, nadie me está haciendo nada. Nadie. Esto es una experiencia en la que entonces tengo control de mi mente y yo decido ver en el mundo esperanza, renovación, caridad y amor. Estoy en este momento en una percepción recta que me lleva a sentir el amor de Dios. Así que, aquí en la lección te plantea estos dos puntos. El mundo que el amor de Dios te revela y por otro lado, el mundo del odio como dos percepciones que puedes tener. Vuelvo a decirlo, querido amigo, para que no nos perdamos. El amor de Dios es la consecuencia de la mentalidad recta o la percepción corregida. Y para que puedas corregir la percepción, hay que perdonar. Eso es todo. Se te vuelve a indicar aquí que hay dos percepciones, que hay dos mundos, que hay dos formas de ver. Se te dice que pases de largo las ilusiones para que puedas ver la verdad, el amor de Dios y luego se te dan cosas detalladísimas, querido amigo. Se te dice exactamente qué hay que hacer. Lo que vas a hacer el día que llegues a esta lección, ¿Vas a permanecer muy quedo? ¿Vas a dejar a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres? ¿Vas a dejar de lado todos los pensamientos acerca de lo que Dios es? ¿Vas a dejar de lado todos los conceptos que has aprendido acerca del mundo? ¿Vas a dejar de lado todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo? ¿Vas a vaciar tu mente de todo lo que piensas que es verdadero, que es falso, que es bueno, que es malo? ¿Vas a vaciar tu mente de todo pensamiento que consideres digno? ¿Vas a vaciar toda tu mente de todas las ideas de las que te sientes o se siente avergonzada? Y no vas a conservar nada por un momento. No vas a traer ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni tampoco ninguna creencia que hayas aprendido con antelación. ¿Te vas a olvidar por un momento de este mundo? Te vas a olvidar por un momento de este curso y con las manos completamente vacías irás a Dios y después sentirás el amor de Dios. Como puedes ver, la lección no te dice que ya debes sentirlo o ya deberías de sentirlo, que qué vergüenza de estudiante de curso de milagros, qué porquería de estudiante, cómo que todavía no lo sientes, ni memes, ¿qué te pasa? No te está diciendo eso, no te está regañando, te está diciendo el amor de Dios lo sentirás si sigues estas líneas. La sigues y de volón pimpón el amor de Dios se expresa en ti. Pero pocos son los que siguen estas líneas, querido amigo. Yo deseo que sean muchos, pero pocos porque en el momento de mantenernos muy quedos y tratar de hacer a un lado todos los pensamientos. Hay un pensamiento que viene que dice ya estoy sintiendo el amor de Dios, esto será el amor de Dios, ya llegué y qué tal si me equivoqué, ay, creo que no saqué los frijoles de la olla que están ahí en el refrigerador y al ratito que venga la tía Cástula no voy a tener frijoles, así que para echárselos, digo, para hablar con él, ya me confundí, ¿qué tengo que hacer? y se nos olvida, así que lo que nos dice el curso de milagros es solo necesitas hacer esto y tienes el amor de Dios, dice aquí tu papel consiste en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el hijo y Dios el padre sean eliminados silenciosamente para siempre, silenciosamente, sin dolor, sin conflicto, silenciosamente, recuerdo que alguien preguntaba aquí ¿será que cuando yo me acerco a la verdad me duele más? ¿tengo que pasar por las noches oscuras del alma para poder entonces descubrir el amor de Dios? pues para el curso de milagros no, todo es muy silencioso, muy amoroso, muy bonito, muy tierno, como huevito por las mañanas, todo es así, ¿por qué tendríamos que hacerlo tan complicado si no somos la madre Teresa de Calcuta para que duela? el curso de milagros es para que no duela tu proceso, no sé por qué querríamos que duela, mi papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que yo interpuse entre el hijo y Dios se eliminen, o sea, yo permito que se eliminen, yo no los elimino, doy mi permiso al Espíritu Santo, a Jesús o a la verdad para que los elimine de volón ping-pong y que los elimine silenciosamente, no me quiero estar enterando, no quiero estar allí con, ay, en este momento, ay, ya escuché a mi mente, ya escuché a mi mente en el sótano de arriba, estoy escuchando a mi mente como en este momento está eliminando obstáculos, no, que lo hagas silenciosamente, imagínate nada más milagronauta que te dijera en este momento, ay, ay, el Espíritu Santo entró a mi mente, acaba de entrar a mi mente el Espíritu Santo, ya encontró, ya lo encontró, está encontrando, encontró un obstáculo, ay, ay, qué miedo, qué miedo, ay, como duele, duele, Espíritu Santo, deshazlo, ay, qué miedo, qué miedo, ay, en este momento, está el Espíritu Santo ahí deshaciendo en mi mente los obstáculos, ya me dio miedo. ¿Crees que el curso de milagros es eso? Pues no, esto que acabo de hacer es una payasada, que sí he visto, por supuesto, algunos. Moza, aquí tienes un shot de mezcal de Claudia. Gracias, querida Claudia. Eso da alegría, eso sí me gusta enterarme, cuando me hacen un shot de mezcal, cuando van directamente a mi coffee.com, diagonal primero tu pase, ahí donde dice, regálame un café, sustituye la palabra café por shot de mezcal y también me llega, eso sí me quiero enterar. Gracias, querida Claudia, por haber hecho este donativo, eso sí me quiero enterar. Pero, de todo lo demás, que el Espíritu Santo trabaje silenciosamente, con mi permiso, de eliminar los obstáculos. No tiene que doler, es una chulada el disfrute del curso de milagros, en el momento que te das cuenta, ¿pa dónde va? Así que, para concluir con este tema, si queremos sentir el amor de Dios, solo sigamos las instrucciones que nos da la lección del día. nada más, no tienes que estar pujando para sentir de, ay, quiero sentir el amor de Dios, lo quiero sentir, porque lo está sintiendo el Señor de los Pajaritos y don Próculo lo siente y, ah, como ellos lo sienten, ¿qué hacen ellos? A ver, ¿qué hacen ellos que sienten el amor de Dios? Les voy a copiar, a ver, bueno, el Señor de los Pajaritos habla muy despacio, el otro señor, la señora, la otra señora hace mucho, no sé si tiene asma o le está dando un telele, pero, yo he visto que hacen eso, uno habla muy despacito, con mucha, como si estuviera con pincitas hablando, la otra, como si estuviera teniendo un ataque respiratorio, el otro se queda callado y sonríe como si se hubiera dado un pasón, ¿y quién más? ah, y el otro tiene cara de pujido y entonces estás viendo ahí a todos y los quieres copiar y vas primero con el de los pajaritos a ver cómo, cómo siente el amor de Dios y lo ves, ¿qué es lo que hace él? La presencia, está aquí en este momento que no puede tener forma, es la experiencia que nos lleva a recordar más allá de la dualidad lo que es la alegría infinita, siente el amor de Dios, siente a la presencia, la presencia conecta y se siente cuando dejas atrás tus dudas, tus preguntas, tus deseos, la presencia se expande aún cuando nuestras mentes y cuerpos se han puesto límites a nuestra verdadera realidad, la no dualidad se expresa y no puedes eliminarla, se expresa desde más allá de la identidad que tal vez tú o tal vez yo la vemos como un cristal que se ha fragmentado en diez mil fragmentos y que ahora llega a la presencia, baja al corazón, se mantiene allí, deja que la presencia esté allí en tu corazón, no la muevas y ahora toca el corazón de todos los objetos y personas que están aquí en esta sala, todos y cada uno de ellos, es la misma presencia desarrollándose, expandiéndose, más allá de los confines del universo donde parece que nos hemos olvidado de la última realidad, de la suprema presencia que hay, es allí donde estamos, gracias hermanos. Luego viene la otra señora, la otra señora, la otra hermanita crística, Santa Hildelgarda de la expiación, Santa Hildelgarda y de pronto ella es de las sentidoras, de que ya la presentan, ya se bajó este caballero, viene el otro, estoy hablando, recreando lo que pasa en los retiros espirituales de curso de milagros y otras chunches espiritualoides y llega la señora y se sienta y empieza, ¿estáis felices? ¿estáis felices? ¿no es una alegría sentir el amor de Dios de nosotros ahora? ¿el amor de Dios nos rodea? Santo Lorenzo, Santa Lucrecia, Santo Santiago, Santo Tomás de Aquino, Santo Romualdo, Santitos, el amor de Dios nos rodea, ¿tú no lo sientes? Entonces, vete de esta sala, aquí solo estamos los que sentimos el amor de Dios. ¡Ay! 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 ¿Cómo se siente? ¡Ay! ¡Ay! Con un poquito de frío, por favor, cierra la puerta. Y así, querido amigo Jan, cabe decir que esto es una dramatización que nadie se siente ofendido. Es una dramatización y exageración ante las payasadas que de verdad luego suceden en este tipo de retiros espirituales. Perdón que lo diga, pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Tú milagronauta no lo vas a decir porque te va a regañar tu facilitador. Yo no tengo facilitadores y he tenido la oportunidad de ir a muchos de estos retiros y cuando esta lección se estudia, vieras todas las cosas que pasa allí, esto no es nada. Si por algo quiero hacer el stand-up espiritualoide para poner exactamente lo que pasa en estos sitios y eso son dos cosas, dos comportamientos, pero nadie se toma el tiempo para leer con detalle lo que el curso de milagros dice acerca de siento el amor de Dios ahora, sino que más bien todos están haciendo su propio show. Así que digo, pues si Santa Hidelgarda de la expiación hace su show y el señor de los pajaritos también, pues yo me estoy tardando, ¿no? Yo también me tardo en hacer el mío. Así que, para concluir, querido amigo, esta lección te dice exactamente qué hacer. Nada más. Aquieta tu mente, olvídate por un lado, por un momento de todos los conceptos previos que tienes, deja que tu mente esté dispuesta a una experiencia y ya después nos contarás qué te parece.